Ya se está pronunciando el comando con Venezuela, me comentan por aquí. Y vamos a ir a esa declaración. ¿Podemos? Yo quiero decir que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es El Mundo González. Ya ganamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país. En todos los sectores del país. En todos los estados del país. En todos. Ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Y déjenme decirles algo. Hemos estado asegurándonos que toda la información de este proceso se recogía y se reportaba. Desde temprano en la mañana, Habían tres sondeos a boca de urna independientes y autónomos que comenzaron a dar resultados contundentes, impresionantes. Y a lo largo del día también, con los week count, con los conteos rápidos, fuimos monotoriales, cómo iba la participación. Hora a hora. Esto es una participación horita. La cantidad de gente que fue a votar hoy. Cuatro, week count, conteos rápidos, autónomos e independientes, que dieron los mismos resultados que las encuestas de boca de urna. Adicionalmente, en este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo. El 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las justas. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. Y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Ay, perdón! ¡Uy! Cuando digo que todo el mundo lo sabe, lo que aquí pasó, empiezo refiriéndome por el propio régimen. Ellos sí saben lo que pasó y lo que pretenden hacer. Esto lo sabe toda la comunidad internacional. Toda. Toda. Hasta los que fueron alguna vez aliados. Saben lo que pasó en Venezuela y la forma como la gente fue por un cambio. Lo más importante es que esto lo sabemos los venezolanos. en todas las comunidades, los pueblos, las aldeas, lo que la gente hizo para llegar a votar. La alegría de encontrarse. La esperanza de un cambio y una transición pacífica. Todos sabemos lo que ya pasó. Ya pasó. No solamente los habíamos derrotado política, moral y espiritualmente. Hoy los derrotamos con los votos en toda Venezuela. Eso pasó hoy. Pero además, también lo saben los miembros del Plan República, los ciudadanos militares. Ellos estuvieron allí, en primera fila. Vieron la gente con alegría, con esperanza. Organizados, de forma cívica, pacífica, y abriendo los brazos a todo el país. Lo saben. Y el deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto. Y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares. Lo que no vamos a aceptar es ese chantaje que la defensa de la verdad es violencia. No, señor. Violencia es ultrajar la verdad. Eso sí es violencia. Violencia es lo que pretenden hacer. Nosotros vamos a defender la verdad. Y por eso hoy le quiero pedir, le queremos, en nombre del mundo próximo y electo presidente de Venezuela, a cada uno de nuestros miembros de mesa y testigos que siguen en los centros de votación, porque nos siguen llegando actas, que ahí nadie se mueve. Nadie se mueve. Y le pido a todas las comunidades de Venezuela que vayan en familia acompañarnos en todos los centros de votación. En este momento seguimos registrando la victoria de Mundo González Urrutia en toda Venezuela. Y es afirmadora. Yo quiero, además decirles de esta acción de esta noche, esperamos que todos nos mantengamos firmes, conscientes de lo que hicimos, orgullosos de lo que hicimos, que en los próximos días vamos a seguir anunciando las acciones para defender la verdad. porque lo hemos dicho hasta el final es hasta el final. Y el final será que prevalezca la verdad y el respeto a la soberanía popular que hoy se expresó y el que hoy está Mundo González y el próximo presidente de Venezuela. ¡Viva Venezuela! ¡Libre! ¡Gloria al rado pueblo! ¡Gloria al rado pueblo! Bueno, escuchamos las palabras de Mare Correna Machado y creo que ahora vienen las palabras del Mundo González Urrutia, ¿no? Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Buenas noches. Sí será. ¿Cómo se va? Bueno, esta es una rueda de prensa, vamos a ver qué, vamos a continuar escuchando. el consejo nacional electoral ya metió un primer boletín cómo se cambia eso nosotros vamos a defender la verdad déjeme decirle eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos y le digo tenemos más del 40% de las altas tenemos tenemos la información y tenemos las altas por ciento tan grande tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar pero eso es tan grande tan grande y siguen llegando que esto no lo van a poder parar bueno y para nuestra región. Y acuérdame, lo que ha pasado en nuestro país es un gran movimiento social que no se va a parar. Somos un movimiento civil y un movimiento civil y así seguirán trabajando hasta que nos hagamos la verdad. ¿Se encanteó una irregularidad con el tema de las áreas? Bueno, desde temprano reportamos irregularidades en lo que fue como se fue ralentizando determinados centros sin justificación alguna. Y ustedes lo vivieron. Cuando empezó el reporte nos damos cuenta que efectivamente no debía ir a la misma velocidad con que habíamos tenido los reportes a lo largo del día. Que algo estaba pasando. Y entonces comenzamos a recibir denuncias que fueron debidamente reportadas por la quinta María Beatriz en el sentido de que estaban sacando a nuestros testigos de cientos de mesas. Y que habían cientos de mesas que ya habían cerrado pero que no querían imprimir el acta ni transmitir. Esa fue la señal clara. Si tú cierras una mesa y nos imprimes el acta ¿por qué? ¿Por qué? cientos de mesas cientos de mesas ¿por qué? ¿por qué? cientos de mesas 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 aparte? Pero cada venezolano tiene que defender lo suyo porque esto se trata de la vida de todos. Mira, nosotros sabemos que esta gente es capaz de cualquier cosa pero es que esto va más allá de cualquier cosa. O sea, esto no es un fraude más. O sea, esto es desconocer y violar grosera groseramente la soberanía popular. No hay manera que ellos puedan explicar y justificar esto. No con la información que tenemos. ¿Qué esperan de la fuerza armada? Pero un testigo de lo que vieron hoy. Y esta transformación los incluye a ellos. Y recuerden una cosa que hay un refrán popular que dice que la mentira tiene patas cortas. Nadie está siendo llamados a la calle a violencia. Hemos llamado a la reconciliación de los venezolanos y a la paz. Ese ha sido nuestro mensaje. Durante la campaña electoral. Y además en familia. En familia. O sea, nosotros, todas nuestras convocatorias son lleven a sus hijos, lleven a sus nietos, lleven a sus ancianos. Nadie va a llevar a su familia a un contexto donde haber violencia, todo lo contrario. Es una celebración cívica. Y en esta vigilia de celebración cívica seguimos esta noche y seguiremos hasta que prevalezca la paz. Gracias.